Comienza la noche, Mr. Wright, la melodía del Sky, Tortoise Clank, el Tigre, ¡vamos! Comienza la noche, salgo a buscarlo, con todo lo que te gusta para mí, para consumarlo, comienza la noche, salgo a buscarlo, para tus amigos, y que pase vida de ti, y vamos a darle hasta que se acabe el que pague el rato. Ando en light, venido dentro del guay, enganchado, alguien me pueda aguantar, encendido, tengo mi party especial, bien prendido, tú sabes ya lo que hay. Esto es fiesta primada, con sucaplaca súper refinada, las nenas lo consumen como mermelada, con brandy martini, con piña colada. Comienza el festival de camisetas mojadas, ellas se notan mojadas, ellas se sienten bañadas, ella me baila la lampada, dale, comienza a me choque tu cuerpo repada. Ellas se notan mojadas, ellas se sienten bañadas, ella me baila la lampada, dale, comienza a me choque tu cuerpo repada. Ando en light, venido dentro del guay, enganchado, alguien me pueda aguantar, aguantar, encendido, tengo mi party especial, bien prendido, tú sabes ya lo que hay. Esto es a la noche, salgo a buscarlo, todo lo que te gusta mami, consúmalo, tú sabes lo que hay. Esto es a la noche, salgo a buscarlo, con tus amigas con Sevilla en ti, y vamos a entrarle hasta que se acabe. Que me pare el exclusivo, aquí todo es incluido, everybody consumiendo, con la cara rota te aprendí, dos ragazas consumiéndose, deseándose, a los canules. Mami Kiley, antívate en el baile, te escogieron los robollos, la nena está pa' mi consumo, son como bolas de humo, la que se mate me la fúo. Ando en light, venido dentro del guay, dentro del guay, enganchado, a quien me pueda aguantar, aguantar, encendido, tengo mi party especial, tu vientre en ti, tú sabes ya lo que es. Esa la noche, salgo a buscarlo, todo lo que te gusta mami, va a consumarlo, ya es la noche, salgo a buscarlo, con tus amigas con Sevilla en ti, y vamos a entrarle hasta que se acabe, que el party es lejos, y vamos a entrarle hasta que se acabe, que el party es lejos, dinero, bebida, mujeres, y vamos a entrarle hasta que se acabe, que el party es lejos, y voy, y voy, trabajando tu cuerpo, agua, experto y alcohol, y voy, y voy, y voy, trabajando tu cuerpo, agua, experto y alcohol, y voy, canal bro, uno de los productores que ha escrito parte de la historia del reggaeton, por tu clan, el tigre, Richard Wright, la melodía del space, tú mismo, tú mismo, estamos trajando, para que tú no te escuches, oíste, ha, 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 paja, paja, paja,